Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Fueron cientos de plazas las que ofertaron las empresas, una de manera virtual y otra de forma presencial. Esto en la feria de empleo realizado en Jalapa. Así lo dijo la licenciada Gladys Vázquez, gobernadora departamental de Jalapa. Hoy estamos muy contentos, como usted lo menciona, estamos en la segunda feria nacional del empleo y el día de hoy tocó al departamento de Jalapa. Estamos acá en el auditorium del INCA con más de 400 plazas que se están ofertando por los diferentes proveedores que vienen a buscar acá, empresas que buscan talento humano que sin duda el día de hoy llevarán mucho de acá de nuestro departamento. Son aproximadamente 25 empresas, de las cuales tenemos 18 virtuales, perdón, 18 presenciales y 8 virtuales que están haciendo, 7, perdón, virtuales que están haciendo acto de presencia en la página del Ministerio de Trabajo y en la página también del Servicio Nacional del Empleo. Esto con la finalidad de que muchos jóvenes puedan colocarse en plazas de trabajo estables y tengan la oportunidad también de llevar a sus familias mejor desarrollo. Para nosotros, como gobernación departamental, esto es una actividad muy importante ya que con ello aseguramos que muchas familias también puedan tener estabilidad no solo económica, sino también emocional, que eso es bien importante para el desarrollo de las comunidades. Imagínense, licenciada, que por lo general es en enero que los jóvenes aplican a una oportunidad de empleo y hoy pues estamos a un poco más de medio año y esta feria vendría a ayudarles para tener estabilidad para el resto del año y empezar con el 2025 con un empleo, ¿no? Así es, esperamos en Dios, ¿verdad? Que esta pues no sea la segunda, sino que haya muchas ferias de empleo más que tal vez se logre hacer una más en este año. Como usted lo menciona, en el mes de abril tuvimos una y esta es una gran oportunidad. También agradecer a las empresas que confían en nuestro departamento, ¿verdad? Porque ellos pues son la fuente importante que necesitamos para generar este tipo de actividades. Gracias a esas empresas patrocinadoras por confiar en el pueblo de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net